Buenas tardes, aquí nos encontramos en Cañagorda, entrando al San Jacinto Restaurant, donde se coge la lancha para Gilligan's Island. Espero que disfruten este paisaje. Precioso el 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 paisaje. como pueden ver un sitio muy como les dije y aquí salen las lanchas a la pachandona La base que nos juega Que no arrivan a tu pasión Que no arrivan a tu pasión Que no arrivan a tu pasión Con provecho Que no hay que tomar Tu pasión ¡Gracias! Espero que hayan disfrutado de este paisaje, se gasta una próxima ocasión.